Llegué, llegué Súbete rápido 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 ¿Por qué se subió? ¿Qué? Míjate acá al otro lado Míjate acá al otro lado ¿Puedes con nieve esta cosa? Ah, no, 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 no Ay, no, no Ok, aquí te espero Baja, baja, baja Ay, what the fuck Caí de pie Manda tu vehículo personal a la almacén rápido ¿Qué pedo? Dime que me hiciste eso, Tonito No Me aventé del carro, me choqué y luego caí de pie Oye, vamos por otro recién estumbiendo. Vamos por otro recién estumbiendo. Aquí deben, a ver. Sí, aquí están. Ah, ya vi. Bueno... Puta madre, pases por mí. ¡Pero no bien chido! ¡Pero no bien chido! Pases por mí, bro. ¡Pero no!